Hermanos, un cordial saludo. Hoy es martes de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Soy el Padre Diego León y con todo cariño los acompaño en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre, Padre Celestial, te ruego me libres de los afanes que me distraen de tu presencia en mi vida. Ayúdame a reconocer que sólo tú puedes satisfacer mi corazón y darme la paz que anhelo. Padre, perdóname por dejar que las preocupaciones y ocupaciones temporales me alejen de ti. Renueva en mí el deseo de buscar tu reino y tu justicia. Y dame la gracia de enfocarme en lo que verdaderamente importa, mi relación contigo y el servicio a los demás. Amén. Oración a Dios Espíritu Santo Oh Divino Espíritu, ven y renueva mi corazón. Llena mi alma de tu luz y tu amor para que pueda ver más allá de las distracciones y preocupaciones de este mundo. Ayúdame a enfocarme en lo que es eterno y verdaderamente importante. Guíame en el camino de la fe y la obediencia y dame la fortaleza necesaria, oh Espíritu, para dejar atrás los afanes que me alejan de Dios. Amén. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir, dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermanos, los afanes, ¿de qué nos sirven? ¿Para qué tantos afanes? Los afanes que de nada nos sirven son aquellos pensamientos, emociones y acciones que nos distraen de lo esencial y nos impiden profundizar en nuestra relación con el Señor. Son como piedras en el camino que obstaculizan nuestro encuentro con el Señor de la vida. Esos son nuestros afanes. Reflexionar hoy sobre ellos nos permite reconocer que muchas veces nos enfocamos en lo superficial y temporal, en lugar de buscar la paz y la satisfacción que solo Dios puede ofrecernos. Al dejar atrás estos afanes vacíos, podemos abrir nuestros corazones y mentes a la presencia de Dios, escuchar su voz y seguirlo. Así podemos vivir una vida más auténtica y plena, centrada en lo que verdaderamente importa, como lo hemos dicho, nuestra relación con Dios y el servicio a los demás. Aunque afirmamos que somos discípulos de nuestro Señor, a menudo nos encontramos tan absorbidos por nuestras preocupaciones diarias que no le damos la atención y prioridad que merece. Yo recuerdo que alguien una vez me dijo, Padre, ¿por qué no deja los audios en cinco minutos? Porque es que ya diez es mucho tiempo. Nuestras vidas están llenas de actividades, responsabilidades y preocupaciones que nos alejan de la intimidad con Él. Nos decimos creyentes, pero en la práctica nuestra fe queda relegada a un segundo plano. Nuestros afanes pueden tomar muchas formas, pero a menudo se manifiestan en una constante preocupación por las cosas materiales, la búsqueda de reconocimiento y aprobación, la ansiedad por el futuro o el arrepentimiento por el pasado. Incluso, hermanos, enfermedades o problemas económicos pueden convertirse en fuentes de distracción y preocupación constante. Sin embargo, esta preocupación excesiva no nos brinda soluciones, ni nos acerca a la paz y la tranquilidad que anhelamos. ¿Cuántos de los que me están escuchando toda la vida se la han pasado preocupados y angustiados y no ha habido soluciones para esas preocupaciones y angustias? Y peor aún, esta acumulación de afanes nos vuelve ciegos espirituales, impidiéndonos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque nuestro Señor se presente ante nosotros, no lo vemos. ¿Cuáles son los afanes de hoy que nos impiden ver, sentir y escuchar a Jesucristo el Señor? Es el constante flujo de información en nuestras redes sociales, la búsqueda del éxito y reconocimiento en nuestro trabajo, la ansiedad por la economía o la salud, la obsesión por la tecnología y la conectividad, la acumulación de riquezas y posesiones materiales. Hermanos, vale la pena dejar que estas ocupaciones nos dominen y nos alejen de Dios. No es tiempo de evaluar nuestras prioridades y enfocarnos en lo que verdaderamente importa. En realidad, si nuestra preocupación fuera capaz de resolver todos nuestros problemas, podría parecer justificada. Pero la experiencia nos enseña que no es así. La preocupación solo nos genera más estrés, ansiedad y desesperanza. En el Evangelio, Jesús nos recuerda la importancia de priorizar lo esencial a través de su encuentro con Marta y María. Mientras María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar su palabra, Marta se preocupaba por los detalles de la hospitalidad. Con estas palabras que dice el Señor a Marta, 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 te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Nuestro Señor nos llama la atención sobre los afanes que nos distraen de lo que verdaderamente importa. Marta nos invita a dejar atrás la preocupación por lo superficial y por lo temporal y a enfocarnos en la relación con Él. Y quiero terminar esta reflexión de hoy con otra afirmación del Señor en el Evangelio de San Mateo. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Oración a Dios Hijo Señor Jesús, mi Salvador y mi Rey Te pido que me libres de las cadenas de las preocupaciones y distracciones que me impiden estar cerca de Ti Ayúdame a enfocarme en Tu amor y Tu presencia en mi vida Perdóname por dejar que las cosas temporales me alejen de Tu reino Toma mi corazón y mi mente y llénalos de Ti Ayúdame a buscar primero Tu reino y a confiar en Tu providencia Señor, sé mi consuelo y mi fortaleza. Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Perdóname por ti Voy a 1999